El abogado, Edgar Barcácer, fue el encargado de hacer este debate, especialmente contarle a la comunidad de qué se trata este tema, especialmente de las fotomultas que para él son ilegales. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Pues definitivamente, a bien de la Asamblea Departamental, a bien de los municipios afectados en Norte de Santander con el tema de las fotomultas, se ha propuesto un inicio de debates, que espero sea un inicio para que la gente esté enterada de sus derechos y cómo a través de las fotomultas le vulneran sus derechos y garantías a un debido proceso y un derecho de defensa, con lo cual se concluye que cada una de las fotomultas, desde el mismo momento en que se hace un comparendo hasta el momento de la sanción y el mismo cobro, son nulos. Procesos que se han hecho en Bucaramanga, procesos que se han hecho en otras ciudades, ha demostrado la nulidad de cada una de las actuaciones. ¿Y por qué eso es nulo? ¿Por qué a la gente no se le tiene que hacer un tipo de proceso ni someterla a procesos que son nulos? Porque la ley no estableció ningún proceso, ni siquiera en ninguna ley en este país habla de fotomultas. No hay una sola ley que diga, créese fotomultas. No existe. Usted la puede buscar y no hay. ¿Cómo se puede defender en toda una persona sobre esto? Las personas tienen varios medios de defensa. El primer medio de defensa es si le llega una fotomulta y si usted se enteró que existe, solicite audiencia. Una audiencia que no tiene que ir a tránsito. También es mentira a veces que le dicen vaya a tránsito, haga colas y pida el favor de que le haga una audiencia. No es cierto. Usted una audiencia desde la comodidad de su hogar, de su casa, de su oficina, puede hacer en un papel y en un lapicero a mano, dirigido a Villa del Rosario, a Patios o Cañas, a donde corresponda, una carta donde dice solicito respetuosamente, me dé el derecho de defensa de una fotomulta que me hicieron el día tal, atentamente yo, aquí está mi dirección, para que me notifiquen, coja un correo y mándela. Y siéntese en su casa a esperar. Si tránsito no le contesta, la multa le caduca en seis meses y tienen que borrarlo. Pero si tránsito le contesta, le va a dar una audiencia en la cual tiene que usted ir a la hora y fecha que le fijen. Y ese día usted va a llegar a la audiencia de tránsito, a donde el inspector, a la hora y fecha fijada, el inspector lo tiene que atender, no puede ser atendido por persona diferente al inspector, porque es el único que ejerce autoridad, no puede haber un contratista, una secretaria, no el inspector, como cuando es un juez, se tiene que sentar y hacerle una audiencia a usted, donde le dice, ¿Usted por qué pide defensa? Y usted dice, porque el Código Nacional de Tránsito, artículo 129, dice que los únicos que se pueden infraccionar en Colombia son los conductores. Y aquí no está aprobado que yo sea conductor, yo vengo en calidad de propietario. Y no me voy a echar la culpa de quién iba o a echarle la culpa a alguien de quien iba manejando, porque el artículo 33 de la Constitución Nacional dice que nadie está obligado a confesar en su contra, ni en contra de su familia, ni en contra de nadie. Y la obligación es de tránsito conseguir la prueba, por lo tanto, es nulo. Aparte de eso, si el comparendo fue notificado después del tercer día, ya es nulo de pleno derecho. No pueden continuar la investigación. Y en el 90% de los casos, los comparendo fueron notificados después del tercer día. Entonces, esa es la forma como defenderse más rápida. Pero hay momentos en que usted no se enteró. Ya cuando va a hacer el traspaso es que se da cuenta los 3 o 4 meses que tiene una sanción. Pues resulta que en ese momento lo único que puede ejercer es una acción de nulidad y restablecimiento. El derecho que necesita abogado, totalmente costoso, es preferible acudir a la personería o a la defensoría del pueblo para que ellos le asesoren en ese proceso. Y claro, se ganaron. En Bucaramanga hay ejercicio de más de 8 mil fotomultas ganadas a través de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, pero es todo un complique, pero hay que hacerlos. Entonces, el llamado no es ese. El llamado es a decirle al alcalde no le haga procesos a la gente para que la gente no tenga que gastar pata porque usted sabe que esos procesos son ilegales. Sabe que no los tiene que hacer, pues no los haga. Dígale a la gente cuando le llegue una foto y traten de hacerle un comparendo. Diga, yo no puedo hacer un comparendo porque de entrada un agente de tránsito no vio cometer la infracción. Ya sencillamente hasta ahí para y no gaste la institucionalidad haciendo procesos inocuos que son ilegales e inconstitucionales y sobre todo haciéndole gastar a la gente dineros para hacer unas defensas o los que no se pueden defender terminan pagando. ¿Y dónde sale este cuento entonces de la fotomulta, doctor? Mire, de por sí las fotomultas como tales no existen en Colombia. Lo que existe es la fotografía como prueba y eso está estatuido desde 1970 con el código. Es que no es un tema nuevo. Las fotos sí sirven de prueba. En 1970 en el primer código de tránsito que hubo, porque han habido dos, hablaba de una fotografía métrica para los accidentes de tránsito. No era tanta la tecnología, pero podía medir las distancias y esa era una prueba. Luego en el 2012 el artículo 129 del código estableció que los tránsitos pueden utilizar fotos para detectar infractores. Luego empezaron a utilizar cámaras y a hacer lo que hoy hacían en el 2003 y salió la sentencia C-503 de 2003 y les dijo a todo el país si no tienen al infractor detectado no vayan a notificar al propietario ni se puede sancionar al propietario porque estaríamos hablando de una responsabilidad objetiva. Se sanciona un objeto al carro. Y la responsabilidad en Colombia por constitución es subjetiva. Se tiene que buscar un sujeto, infractor, humano. Bueno, artículo 129 dice, solo podrá ser sancionado con multa al conductor de un vehículo. Entonces luego viene el Plan Nacional de Desarrollo en el año 2011 de Santos, artículo 86, y volvió a decir lo mismo. Dijo, las fotos sirven como prueba, pero le metió algo adicional. Dijo, en caso de que se tome una foto y se haga un comparendo, responderá solidariamente en el pago el propietario. Entonces los tránsitos malentendieron y creyeron que podían responsabilizar otra vez de manera directa al propietario. Y la norma no dijo eso, dijo solidariamente. Significa que la solidaridad en Colombia siempre es mínimo de dos. Mínimo, porque ¿por qué es solidario? Y el pago de la multa significa que debe haber un sancionado que ¿quién tiene que ser según el código? El infractor conductor. Y de ahí han venido malinterpretando. La Costa se inventó unos procesos, Medellín se inventó otros. Medellín ni siquiera manda comparendos, no hace comparendos y monta procesos sancionatorios. Cuando un proceso de tránsito inicia con un comparendo allá, hace un año y medio inventaron otro proceso. En Colombia uno no se puede inventar procesos. Los procesos vienen descritos por el Congreso. Usted a la Asamblea no puede decir hágame un proceso para sancionar a tránsito ni al Consejo. Es todo por principio y la realidad lo hace el Congreso. ¿Cuántas veces se han tumbado estas fotomultas en el país? Si hablamos de uno a uno, estamos hablando, las cantidades que se tumban son inferiores al 2% de lo que hacen. Si usted me dice Bucaramanga o Florida Blanca, podían haberse anulado hasta hoy unas 15 mil fotomultas. ¿Sí? Hasta hoy. ¿Sí? Pero corresponden a 300 mil que hacen. Significa que la gente muy poca que tiene el privilegio, hoy se puede decir, de defenderse porque toca buscar abogados por una nulidad y restablecimiento del derecho, es muy poca. Entonces la defensa en sí, así se haga y así toda la administración vea que es nulidad en todo lo que hace, ellos siguen haciéndolas. Y como el negocio está en que mientras le cobren y cobren a la gente ellos ganan, pues la cajita menor de las defensas es chiquitica. No es nadie en todo el país, que inclusive el país que más, el departamento que más se defiende, la ciudad que más se defiende, Florida Blanca. Pero esto no existe como un establecimiento que le diga, váyase aquí a defenderse. ¿Sí? ¿Estas multas no le dejan un porcentaje a los alcaldes? Es decir, dentro de los... ¿Dentro de ganancias? Es decir, primero que todo, primero que todo, las alcaldías como tales, las alcaldías como tales, cuando tienen organismo de tránsito, el que recibe el ganancial, el poco ganancial que genera esa concesión, lo recibe en las direcciones de tránsito, que no termina siendo la alcaldía. ¿Sí? Pero es muy poco frente al gasto que tienen, hay un desequilibrio económico atroz. Yo lo digo porque en todos los contratos los alcaldes reciben el 10%. Ah, usted me dice, pues mire, frente a los temas que no se logra uno como establecer probatoriamente de manera directa, es muy difícil uno entrar a debatirlos. ¿Sí? Porque definitivamente lo que uno puede ver es lo que está sobre el papel y cuál es la ganancia que hay sobre el papel, en caso de 20% que gana un municipio frente al 80% que gana la concesión, hay usted un desequilibrio porque es que ellos entregan una fotico, entregan una foto de 125 pesos, tránsito, ocupa más de 10 funcionarios, papelería, notificaciones, plata. Ellos gastan más de lo que reciben. Eso es lo que tiene que ver la Contraloría. Porque la Contraloría debe ver el daño fiscal tanto que se hace del municipio, pero también en contra de la gente. Usted no puede ir cobrando a las personas dineros que no tiene por qué cobrarles. Sobre todo aquí hay gente en Villalosario que tiene hasta 5, 6, 7 comparendos. No, esto es peor que una reforma tributaria. Usted en el país, todo el mundo habla de reforma tributaria. Pero ¿cuántas personas del común y corriente tienen que pagar 2, 3 millones de pesos al año por comparendos para entregárselo a una empresa privada que no vale invertir una libra de cemento en una vía? Sí. Se va a continuar aquí en Norte de Santander, de pronto, haciendo exposición sobre esto para ver si se pueden tumbar estas multas, tanto en Ocaña, en Los Patios, en Villalosario. Bueno, estamos precisamente en reuniones para ver cómo podemos llegar a estos puntos, poder establecer estas medidas de debido proceso y derecho de defensa a la gente. Y muy posiblemente, si somos capaces de lograr un consenso y que la gente entienda que hay que defenderse, podemos llegar a hacerle la defensa a la gente. Es decir, es crearle la conciencia a la gente. Hoy veíamos el debate, fue nutrido, vino personas, pero quizás esperamos que llegara mil, porque ¿cuántos afectados hay? Y no llegó lo suficiente. Es decir, creémosle conciencia a través de los medios a las personas. Sí defiéndanse, sí hagámoslo, defendámonos masivamente para que ellos no ganen todo, por lo menos. Sobre todo, más de una persona esperaba que este debate fuera bien efervescente. Y solamente, pues, no participaron muchas personas en forma tajante. Pues esperar que pronto más adelante, si tienen la oportunidad, la misma asamblea departamental, se haga un debate como debe ser, incluso con las mismas personas que se están beneficiando de esto, las mismas concesiones. Es decir, pues, frente a lo que se hizo hoy, es un debate bastante nutriente para las personas. Es muy pocas veces que las instituciones públicas hagan debates defendiendo a la gente de manera técnica. Hoy se vio una defensa, hoy se vieron contrapartes, hoy se vio como los representantes de su pueblo, de la asamblea departamental, dieron la batalla por decirles a ellos que están haciéndolo ilegal, pero hicieron esfuerzos tan enormes como de pronto traerme a mí. Porque en últimas es la forma de decirles, hay personas que cuidan el derecho y aquí les traigo uno y les demuestro que se hace. Entonces, es un inicio, ojalá sea una bola de nieve gigante en la cual las personas lleguen a defenderse y no le entreguen todo a tránsito. Claro. Doctor, ¿un teléfono, una dirección o un contacto para que la gente de pronto pueda, alguna inquietud, comunicarse con usted? Pues, detrás tenemos un email habilitado, ahí contestamos las preguntas, el email es fundemovilidad arroba gmail punto com. Ahí pueden establecernos las preguntas y más adelante miramos si a través de alguna fundación podemos entrar al municipio, porque como usted sabe, hacer defensa pues significa costos y tratamos de que la gente no se perjudique aún más. Tras de que tiene una multima genzima que tenga que pagar por defenderse, estamos tratando por todos los medios de que la gente pueda defenderse de la manera más simple, que no le genere costos y pueda básicamente ganar sus procesos y darles la lesión a aquellas personas que hacen lo ilegal de que están mal. Bueno, muy amable, doctor. Nos vemos, muy amables.